Para mañana sábado 6 de noviembre, cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas presentarán un ligero ascenso con máximas de 23 y mínimas de 17. El viento soplará del nordeste fuerte con rachas de hasta 45 km por hora. En el mar, nordeste, fuerza 2 o 3, marejadilla o marejada. La baja mar será a las 8 de la mañana y a las 20.21 y la pleamar a las 1 de 55 y a las 14.17. Para el domingo 7 de noviembre, temperaturas sin cambios con cielos despejados y pequeños intervalos nubosos a primera hora de la mañana.